Hola que tal mi gente linda de Perú, gracias por ver mi video, recuerden por favor suscribirse, dejen su like y recomiéndenme cualquier otro video ahí abajo que con gusto lo traigo. Todos estos videos señores a lo que yo reacciono es porque varios suscriptores de Perú me dicen que reaccione. Este video se llama el megaproyecto vial que potenciará al Perú, vamos a ver de qué se trata señores. Con una inversión de aproximadamente 11.500 millones de soles, se construirá en Perú, una de las obras viales más grandes y modernas de Latinoamérica. La mega autopista, contará con 136 kilómetros de longitud y conectará a Lima con las regiones del centro del país. Esta mega obra esperada por décadas, se realizará en la modalidad de gobierno a gobierno, con la asistencia técnica del gobierno de Francia, quien asumiría la construcción de la edificación. Será la mejor autopista del Perú, que demandará un proceso de alta ingeniería. Eso está increíble, espectacular señores, y eso lo logran hacer, eso va a ayudar muchísimo, pero también le va a dar como esa modernidad al país, bien chulo. La nueva carretera central ayudaría a dinamizar a la economía del país y de su zona de influencia. Y es que no solo reducirá los costos logísticos, también disminuirá los tiempos para el transporte de carga pesada, beneficiando así a casi la mitad de la población del Perú. ¿Cómo desconectará la nueva carretera central? Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la nueva carretera central, abarcará 180 kilómetros de longitud, contando túneles, y conectará Lima con Huancayo, pasando por ciudades como Junín, Cerro de Pasco, Huánuco y Ucayali. De esta forma, comunicará la costa con regiones del interior del país. De esta manera, su diseño no solo permitirá el tránsito de más de 8.000 vehículos diarios, incluidos los de alto tonelaje, también beneficiará a más de 10 millones de usuarios, debido a que permitirá mejorar la conectividad de miles de peruanos dedicados, principalmente, a la actividad agrícola, y que a diario transportan grandes cantidades de productos, desde la sierra hasta la selva central, hacia los principales mercados de la capital. Los trabajos para la nueva carretera central iniciarán en octubre de este año, y su inauguración está proyectada para el 2031. Esta obra unirá muchas provincias y ciudades, y se convertirá en uno de los más importantes accesos al centro del país. Recordemos que este proyecto fue anunciado hace cuatro años por el expresidente Martín Vizcarra, pero, debido a la coyuntura política, estuvo paralizado durante varios años. Sin embargo... Wow, esto se escucha tan espectacular. Las imágenes que yo estoy viendo aquí, y eso lo hacen tal cual, señores. Eso ayudará muchísimo al tránsito. El Perú se va a ver modernizado, como dije hace un rato. De verdad, señores, que eso tienen que hacerlo sí o sí. Sin embargo, Francisco Sagasti retomó el proyecto, y anunció que el Perú recibiría asesoría técnica de Francia. ¿Por qué distritos pasará la nueva carretera central? Esta nueva carretera central, nacerá en el distrito limeño de Atevitarte, y pasará por Cieneguilla. Luego ingresará a la provincia de Huarochirí, donde continuará por el distrito que lleva su mismo nombre, y San Mateo. Posteriormente, entrará a Yauli, Junín, y terminará en Pachachaca, Apurímac. ¿Cuánto costará la construcción de la nueva carretera central? Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta nueva vía requerirá de una inversión de 11.570 millones de soles. La construcción de esta monumental obra, traerá grandes beneficios, impulso a la economía peruana durante la ejecución de la obra, así como con la puesta en marcha de la vía. Eficiencia en el transporte, debido a que la autopista permitirá que los pasajeros y los productos se trasladen de manera más rápida y a menores costos. ¿Por qué se pide una nueva carretera central? La actual carretera central solo tiene dos carriles, lo cual ocasiona un gran tráfico en la zona cuando se movilizan muchos vehículos. ¿Cuándo será inaugurada la nueva carretera central? La institución precisó que esta nueva ruta de acceso será inaugurada en el 2031, debido a la gran demanda de tiempo que tendrá construir esta amplia vía. ¿Cómo será la nueva carretera central que unirá Lima y Huancayo? Según la información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta nueva vía abarcará 180 kilómetros de longitud y tendrá dos carriles de ida y dos de vuelta. Además, contará con 94 viaductos elevados, 57 túneles y 54 puentes, lo que permitirá que una mayor cantidad de vehículos transiten por el lugar. ¡Qué bendita locura! De verdad que esto se escucha genial. Y lo más bonito de esto, señores, es que eso está ahí mismo. Porque ya vamos a entrar a 2024, faltaría un par de añitos nada más para que esto se dé. Así que como siempre digo, felicidades para mi gente peruana. Deja tu comentario, como siempre digo, este canal para la gente que no sabe. Aquí reaccionamos el 90% a música, a balada, reggaetón, bachata, merengue, música peruana, todo tipo de música, señores. Pero también hacemos videos y reacciones como esta. Así que deja tu like, suscríbete, ya tu chave.